Hola, soy William Hernández Molina, soy artista plástico de Perú, resido acá en Oregon seis meses y tengo la suerte que es mi tercer show en Perlán y bueno aquí tengo algunas pinturas en paseo y disfruten voy a contar un poco la historia de mis pinturas Bueno, esta es mi última pintura que he hecho para este store, se llama Te espero, wait en inglés, es acerca de un gato que este gato espera a alguien y quise representar la espera como algo simbólico, mi trabajo es mucho sobre simbólico, mágico, idealista, esta pintura representa para mi mucho porque es cuando las personas esperan algo importante, en el caso esta mujer está como un poquito en sus pensamientos, en su vida, en cambio acá su compañero de alma del gato está esperando por mí o por ti o por cualquiera que vea el cuadro, está listo para saltar casi ahí como flotando y básicamente es mi estilo, es un estilo figurativo, un estilo representacional y bueno, a ver continuemos por este lado ese es un cuadro muy especial porque bueno, yo soy peruano, mi idioma es español, un poquito difícil para mi inglés y este cuadro lo hice especialmente para la gente de Estados Unidos porque se llama lecciones de español para gatos y otra vez los gatos porque es un animal que me gusta mucho, es un animal que para mí representa como a veces la calma pero también a la vez es como la sorpresa, yo también soy sorpresa a veces cuando pinto porque básicamente cuando yo pinto tengo una idea inicial pero en el medio del camino salen otras cosas, salen otros pensamientos, otros sueños, otros colores pero este es una serie de cuadros que hice para otro show donde básicamente es un letter, una carta que va de persona en persona y le tocó a esta persona, a una mujer y bueno le está enseñando español a su gato, tienen que aprender español, es un buen idioma. Este cuadro se llama Alice in Wonderland, es un cuadro que también me gusta mucho y bueno voy a hablar un poco también sobre el título de la exposición que es Chromatic Mixture porque cuando Sara va a un show anterior y ve mis pinturas le gustó mucho por la idea del store que también vende productos de alpaca de Perú, de South America y bueno es muy colorido si puedes ver. Quise un poco también jugar con mis pinturas y que el color también se mezclen con los colores de las prendas, así se crea un efecto colorido, cromático y alegre que es lo que yo represento mucho en mis pinturas como puedes ver, cosas un poco fantasiosas, un poco también que como creo que es un poco también como idealístico. Y este cuadro es un cuadro que me gusta mucho, también reciente pintado acá en Portland, es Torito de Pucará. Bueno, en mi país, en Perú, hay una tradición, es un Little Bull, un pequeño torito que lo llenan de presentes, como regalos, deseos y básicamente es como un regalo, se estila mucho en Semana Santa, en Navidad, en Christmas, en New Year y quise representar este Torito de Pucará con todos los colores que cuando vine a esta tienda vi, como todos los colores y bueno, y el personaje que siempre son personajes que van a estar en mis cuadros, ¿no? Personajes que te miran y no te miran, que están inquietos, ¿no? Es como, me gusta mucho también trabajar eso, ¿no? Los colores y la paciencia. Ese cuadro de aquí se llama La Sonoridad. Esta pintura es from Perú. Yo la pinté en Perú, la traje, una de las pinturas que traje aquí y es Star de Pop, es Pop. Es la historia de un grupo de jóvenes que se divierten mucho y se divierten tanto que la energía de sus almas se convierte en color, ¿no? Es lo que yo quiero en mis pinturas, ¿no? Que lo que yo pienso se conecte con color, por eso mis cuadros tienen mucho color y en este tipo de cuadros hay mucho color, ¿no? Mucho movimiento. A veces pinto como personas, personas muy representativas, a veces pinto personas muy abstractas o muy figurativas, a veces muy fantasiosas, pero es un cuadro muy, este, muy descriptivo. Es como, en Perú se dice una juerga, es como una movida de fiesta muy divertida. Estos son unos, son mis autorretratos, mi carácter y mi vibra en ese momento. Igual que este, es un, diferente un poco al estilo, es un abstracto, es también from Perú, ¿no? Se llama Drift, a la deriva. No, es un personaje que aún no sale, pero está a la deriva de los colores. Y esos pequeños cuadritos que están arriba. Es una, es una pequeña serie de cuadros que he hecho sobre máquinas y sobre, ah, personas. Y como verás, es una chromatic mixture, es una mixtura de trabajos, de Perú, de mis otros shows, cuadros nuevos para esta exposición. Así que nada, invito a todos a venir a Paseo. Pueden venir y comprar todo, está a la venta, los cuadros, la ropa, y sería muy bueno que vengan y conozcan mi trabajo como artista, y la tienda Paseo, y nada. Bueno, gracias. De nada.